Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Os recomendamos que veáis Magazine en Español Video. Hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Ande y Kerem al instante, no olvides suscribirte a Magazine en Español Canal y activar las notificaciones. Gracias. El pulso del mundo de las revistas vuelve a latirrápido. Kerem Bursin, considerado uno de los actores más guapos y populares de Turquille, ha estado recientemente a la orden del día con su exnovia Anderchel. La pareja estuvo en silencio durante un tiempo tras su separación, pero con un nuevo acontecimiento. Vuelve a ser noticia. El hecho de que Anderchel sea uno de los actores de los que más se habla en los últimos tiempos le ha brindado grandes oportunidades. Sin embargo, una de estas oportunidades fue rechazada por su ex amante Kerem Bursin. Aquí están los detalles. En las últimas semanas, uno de los productores más importantes de Turquille, Anderchel, le ofreció un nuevo proyecto. Este proyecto ofrecía la oportunidad de asumir el papel protagonista de una gran producción. Pero, sorprendentemente, esta oferta fue rechazada por el ex novio de Anderchel, Kerem Bursin. Anderchel y Kerem Bursin rompieron a finales del año pasado. La separación del dúo tuvo un gran eco en Turquille y disgustó a los fans. Sin embargo, esta separación no impidió su colaboración profesional. Muchos pensaban que los ex amantes podían juntarse en los platos y mantener su trabajo. Por separado. Sin embargo, el rechazo de Kerem Bursin a la oferta de protagonismo de Anderchel, demuestra lo complicada que es su relación. Cabe pensar que la reacción de Kerem Bursin aún no ha terminado del todo. Aún no está claro por qué Kerem Bursin rechazó la oferta de protagonismo de Anderchel. Sin embargo, algunas fuentes afirman que la razón de Bursin para evitar participar en este proyecto es que no quiere que vuelvan a surgir sus antiguas relaciones. ¿Cómo reaccionará Anderchel ante esta decisión de su ex amante? ¿No, aún está tan alto? ¿Cómo reaccionará Anderchel había una función del todo? ¿Cómo reaccionará Anderchel es el primer por 1003? Gracias por ver el video.